Abriendo una varita misteriosa de Harry Potter versión Patronus. Desde que vi las películas de Harry Potter me enamoré por completo. Y es que no sé ustedes, pero ver crecer a Harry, Ron y Hermione causó nostalgia en mí. Ver cómo empiezan siendo unos niños inocentes y aventureros, y cómo el tiempo los forma y los vuelve unos adultos maduros. Y es que de cierta forma eso nos ha identificado a muchos, a tal grado de que buscamos una excusa para sentirnos como ellos, o para sentir que estamos en el mismo mundo. Y una de esas excusas es tener todos aquellos objetos relacionados con las películas, tal y como en mi caso lo hago con las cosas de Marvel, que colecciono los Funko Pops, los DVDs, las playeras, así como las figuras, los pósters y los cuadros. Y bueno, en el caso de Harry Potter yo ya tengo un Funko Pop de Harry. Y ahora comienzo con una nueva colección, y estoy hablando de coleccionar las varitas de Harry Potter, que neta creo es lo más emblemático de los objetos coleccionables de Harry Potter. Y es que la cosa está así, después de ver muchos videos de personas abriendo varitas misteriosas de Harry Potter, obviamente yo también quería abrir la mía. ¿Y qué creen? Hoy me cumplo ese capricho. Así que aquí les dejo el unboxing. Pero antes, bienvenidos al primer video del año. Vean, así es la envoltura. Y por atrás vienen todas las posibles varitas que te pueden salir. Son nueve diferentes, pero mi esperanza es que me salga una de los tres principales. Harry, Ron o Hermione. O la varita de Saoko sería otro pedo. Incluso si me sale la de Ginny estaría bien. No mames, no saben cuánto he esperado este momento. Literal, la compré hace un mes. Y justo me esperé para abrirla para hacer el primer video del año. Y es hoy. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Llegó la hora de la verdad. Que sea la de Harry, 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 que sea la de Harry. ¡No puede ser! Vean la caja, güey. Está más bonita que la bolsa. El logo de Harry Potter. Creo que trae el logo de Hogwarts. Actividad extracurricular. No sé qué quiere decir eso. Pero, güey, esta caja es mágica. Siento que estoy en Ollivanders. Vamos a ver si me elige. Bueno, primero hay que ver cuál es. ¡Ay, pendejo, tiré algo! Vean, aquí está la varita. Pero antes traten de adivinar cuál es. Comenta, 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 comenta. ¿Qué creen? No me tocó la que quería, güey. Tendré que comprar más cajas misteriosas. Güey, me tocó la de Tonks, la de Ninfadora. Pero no está fea, vean. Está bonita, es color madera. ¡Harry, agítala! Güey, ahora no sé qué hacer con esto. Desmayo. Abada cadabra. Ya basta. Bueno, vean bien los detalles de la varita. Hay una especie de flor aquí, como que hace una copa. Y como que esto de arriba lo tapa. Parece una cobra, güey, así. El resto es todo parejo, como que se va haciendo delgadita. Y trae estos detalles en café. No me quejo. Una excusa más para coleccionar más. Vean, aquí debajo viene el patronus y un soporte. Vean, ponemos el patronus en el soporte. Y aquí va la varita. Así. Ahora el pedo es dónde lo voy a poner. Pero se va a ver bien. Güey, en serio tenía la esperanza de que me saliera la de Harry. O la varita de Sauco. Pero ni modo, será para la próxima. Ok, por si lo quieren saber, esta varita la compré en Walmart. Están las versiones patronus como esta. Y la versión de los mortífagos. Ah, y también hay animales fantásticos. Y cada una cuesta como 9 dólares. Creo que no está mal, porque como les digo, está bien hecha. Así que si quieren que les haga más unboxing de varitas, coméntenlo. Creo que eso fue todo, güey. Ya no hay tanto que decir. Me arruinó mi sorpresa. Ya sé, el reto es conseguir la de Harry. Ahora sí, vamos. ¡Expecto patronum!